Estamos aquí con parte de las chicas de cultura, con la directora Jenny Meliqueo, con la jefa de acción cultural Titi García, bueno, Estela Maris, porque se vienen los talleres, la muestra de talleres anual. Recuérdenos cuándo, dónde, cómo les va, buen día. Buen día, chicas, buen día para todos ahí la audiencia. Bueno, la muestra de talleres, el cierre, mejor dicho, va a ser este día viernes, primero de diciembre, a partir de la hora 18, si están todos invitados, en el Centro Cultural, ubicado en Gregores, 1279. Bueno, la verdad que fue un golazo haber podido, ya vamos a preguntarles también por el balance, porque obviamente, ¿no?, falta muy poquito para el cambio de gestión, pero realmente fue un gran acierto haber podido terminar el Centro Cultural y que muchos de los talleres que por ahí estaban dando vueltas en otro lado, hoy tengan un lugar, un lugar con llave, un lugar donde saben que van a poder desarrollar lo que necesitan, ¿no, Titi? Sí, la verdad que sí. El Centro Cultural vino de 10, había mucha gente que andaba apoyando hace muchos años, que no tenía su lugar propio y hoy, gracias a Dios, todos tienen su espacio. Hay mucha gente en la escuela de arte, hay mucha gente en el Centro Cultural. Pudimos liberar la Casa de la Cultura, que en realidad la Casa de la Cultura como, así que, fue un golazo lo del Centro Cultural. Espero que, que nada, bueno, que siga funcionando como viene funcionando y agradecer siempre a todos los talleristas que me bancaron. Bueno, este cierre también, obviamente, ¿no?, para Jenny, también, para toda la gente de Cultura, pero especialmente para vos es muy memorable y porque, bueno, ya es el último como jefa. Sí, la verdad que sí. Muy contenta porque tuve la suerte de que la gente pudiera abrirme las puertas, mostrarme lo que hacían. Yo cuando decidí ser jefa, dije, ¿en dónde me metí? Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Aprendí un montón de ellos que me mostraron lo que hacían. Tuve la posibilidad de viajar con teatro, tuve la posibilidad de viajar con tango, conocer un poco más las competencias, los festivales. Bueno, nada, siempre agradecida por todo lo que me enseñaron y más que nada porque siempre todo lo que propuse nunca aún no. Siempre fue recíproco, ¿viste? Siempre sí, vamos, vamos a hacerlo, vamos a participar. La verdad que me voy contenta, contentísima. Ellos lo saben más que nadie que para mí fue un desafío que la verdad que me dejó una experiencia gigante y, bueno, nada. Además, a lo largo de estos años también las propuestas que pudieron hacer, incorporar más talleres, las propuestas de talleres de verano que en algunos casos después se convirtieron en talleres anuales. Sí, exactamente. La verdad que pudimos poner talleres de verano que funcionaron muy bien, incluso nos quedaron unas listas siempre de espera. Entonces tratamos de renovar. Hay muchos de esos talleres que quedaron que hoy funcionan. El de los idiomas que era algo que pedía mucho la población, que tuvo mucho éxito igual. Y los talleristas buenos que vienen de hace años y que cada vez, como siempre digo, son exitosos. La palabra más chica que le puedo decir, son muy buenos los que hacen. Y bueno, espero que sigan así funcionando como vienen y que sigan brillando, como le digo siempre. Bueno, Jenny, también has pasado de todo. A vos ya más general. Bueno, ahora del trabajo, lo que se pueda decir del trabajo. Pero realmente, junto con Sandra, porque me decían que está enfermita, así que le mandamos un saludo, que se recupere pronto. También, más allá de que acompañando, por supuesto, a todos los jefes en los eventos, en todas las cosas que se fueron organizando, en todo lo que fue sucediendo en la subsecretaría y en la dirección. Pasó de todo. Siempre uno se queda con lo bueno y no olvida lo malo, ¿no? Así es. La verdad que, como decís vos, Flor, pasamos muchas cosas, muchas cosas lindas. Primer evento que tuve a cargo, me acuerdo que fue, bueno, en el verano, cuando sumí, que fue justamente la materia de la sociedad rural, que trabajábamos muy bien. Poder, tal vez, volcar lo que uno veía del lado de tanto de la locución y demás, no achicar lo que son los tiempos, poder modificar algunas cuestiones, que sea más práctico para todos. Pero en cuanto a desafíos, fueron muchos, fueron muy lindos. Muchas veces también terminamos llorando, muchas veces terminamos muy enojadas, viscerales. Por suerte tenemos, como siempre lo dije en la radio, tenemos, y siempre lo voy a decir, porque realmente pudimos conformar un equipo fantástico, que ya es familia. Sí, yo lo tomo así realmente porque nos conocemos, porque nos respaldamos, sabemos nuestras falencias y así es donde justamente sale el otro, ¿no es cierto? Respaldar codo a codo con todo. Cuando estamos todos saturados, nos juntamos un rato, che, los buscamos, donde estamos, tenemos un grupo particular de nosotros, vamos, nos despejamos y arrancamos todos juntos, ¿viste? Creo que de esa manera pudimos saber llevarlo adelante. Muchos nos fuimos encontrando de manera nueva, buscando nuevos lugares de cómo poder trabajar mancomunada con el otro. Tuvimos varios desafíos, varios momentos críticos, pero siempre todo, siempre uno destaca el crecimiento que tiene, la evolución que uno tiene. La verdad que cultura, creo que no me voy a equivocar a la hora de decir que no elegí un lugar mejor para hacerme cargo justamente, porque aparte de crecer, aparte de los desafíos, como te digo, el de, bueno, hay que ser creativo porque con plata somos todos buenos y ahora qué hacemos, ¿no es cierto? Bueno, de eso surge lo mejor, la creatividad, y la volcamos a nuestra vida personal, que lo sepan, porque realmente no somos los mismos, creamos, evolucionamos y nos encanta lo que hacemos. Obviamente muchas veces nos hemos quedado cortos, ya sea por una cuestión de presupuesto, ya sea por una cuestión, entender, desde los alcances, de que estamos lejos, de que es una comunidad pequeña, de que no se puede porque hay otras necesidades, porque no todo es cultural, pero sepan que siempre quisimos dar lo mejor de lo mejor, ¿entendés? Creo que hemos tenido muchas ideas que han quedado ahí, tal vez es algo trabadas, pero por una cuestión, ya te digo, de presupuesto, traer, no sé, ferias audiovisuales, no sé, ¿viste cuando decís para cranear? Chicos, la verdad que hay millones de ideas, y creo que realmente que el centro cultural es algo muy nuevo, no sé cómo será la semana que viene cuando dejemos de ser, obviamente, de estar en funciones, porque todavía es como algo irreal, ¿viste? Y lo digo de esa manera no porque uno se atornilla al cargo, sino porque es una vida, es una cuestión de vida, es un ritmo de vida que uno lleva adelante. El pasar a estar en stand-by, va a ser raro, porque uno también se queja del tiempo, de lo que va, viene, ¿no? Que no tenés tiempo, que los chicos, que qué sé yo, pero de eso se trata también, ¿no? Esa adrenalina que uno tiene a la hora de hacer las cosas, de colgarte tres metros para colgar tela, entender cómo nos pasó lo de Merlina, bueno, diferentes situaciones que pasamos también a entender en lo interno, que también nos hace reír mucho, pero la verdad que muy agradecida por todo, porque obviamente yo llegué, el equipo estaba conformado, nos supieron sumar y la verdad que nada, feliz de todo lo que se brindó y obviamente tenemos, como te dije anteriormente, falencias, nos han quedado cosas en el tintero, pero no por una cuestión de no tener ganas, sino por otras cuestiones que excedían a nuestras ganas y a nuestro compromiso con la función. Bueno, para cerrar, Titi, recordemos la expo de los talleres. El día primero, viernes primero, a las 18 horas en el Centro Cultural. Así que los esperamos a todos, están todos invitados para ver lo que ellos hacen, aunque sea un poco de lo que hacen. Muchísimas gracias, chicas.